Adiós, adiós Que la presencia nos separe y decida por los dos Adiós, amor, que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser Por eso, amor, te digo adiós Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé a dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no podíamos ser Amor, nada, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé a dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no podíamos ser Amor, nada, adiós Amor, nada, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, no volveré Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré Amor, nada, adiós Amor, nada, adiós